¿Qué perdo estoy? Hoy los pétalos hay de las flores La primavera se me acerca Y por eso quiero que no llores Diluvio universal echándole más cojones Ey hermano, eres un canalla A ver si dejas de recitar Que pasosa en Jordi ahora es una batalla Ey hermano, deja de recitar Esto es de mirarme a la cara Y comerte la puta que te dispara A ver si lo enteras Lo siento, te falta cliché Eres la reina abeja, no, más bien eres una princesa caniche Ey hermano, lo siento Porque solo haces bulto Porque te escupo en la cara Es un indulto por ser un bulto al puto Un bulto al puto Yo soy un terriere Te rías de que si en el re habrás besos por bultos Ok hermano, y claro que yo soy consiciloso Y más oculto, acaban en el foso Mátalo O sea, o sea, el punto pausa Hay puntos de sutura en sus cejas Que se acerquen a mi zona La gola de la comadreja Que no me coma esa oreja Tienen calcoma en la madera Y por ahora se evaporan a llegar a las estrellas Ey hermano, espera que te enseño el arte Que intentas, yo no estoy por bulto Hace diez años soy promoter de ensalas sin parques Ey hermano, son muchas osas También soy selector Intentas hacerlo Pero es el puto movimiento insurrecto Yo hago más, muchas cosas Más que tú Intentas hacerlo Pero estás por puro panoneo en el club Intentas hacerlo Y nunca sabrás lo que es Lo siento, recuerda Es tu multa Para el sube Un cacol de tiempo ¡Ajú! 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 Gracias.